Si yo tengo que pensar en mis muchas vidas, mis muchas vidas tuvieron todas mucha suerte, mucha suerte. Y no solo suerte, para la doctora Silvia Seltzer, su formación académica sólida, concreta, científica, se inclina hacia el estudio de la conducta, se humaniza y del psicoanálisis lacaniano hace un salto a la expresión artística. Y ahí se encuentra hoy. La obra de Silvia Seltzer se enfoca en las formas, en el hombre, en los animales. Sus obras expresan sensualidad tangible a través de las yemas de los dedos y con los ojos cerrados. Animales de Silvia se expone desde el 10 de junio en la Galería de Arte Surbarán, en la Avenida Alvear de Buenos Aires. Silvia Seltzer nos acompaña en vivo ahora desde el Centro de Producción de CNN Buenos Aires. Silvia, ¿cómo es que haberse formado con el psicoanalista francés Jacques Lacan influye en la obra artística? Primero les quiero agradecer de haberme permitido estar acá y expresarme ante ustedes de un modo diferente a lo que me es habitual. Cuando yo terminé de estudiar medicina de CE quise centrarme en el estudio de los pacientes, por así llamarlos, terminales. Y Jacques Lacan tenía grandes estudios, un gran trabajo sobre la pulsión de muerte. Por una de esas cosas de la vida me invitó y fui a terminar mi formación con él. Pero había otra parte en París. En París había arte, había museos, había lugares, había incluso fundiciones donde se fundían los antiguos cañones. Y yo visitaba todo eso cuando no estaba estudiando, trabajando con ellos. Y creo que así empezó a aparecer esta necesidad de expresarme en paralelo a lo que había realmente estudiado. Nunca pensé de joven dedicarme a la escultura. Nunca pensaría ahora dedicarme a otra cosa que no fuese la escultura. Pero debe haber habido entonces para esa transición algún elemento que actuó como disparador, ¿o no? Y creo que sí, Guillermo, porque mis padres, yo soy hija de inmigrantes. Mis padres vinieron de Polonia a Argentina, a América, y trabajaron muchísimo. Y es evidente que como todos los hijos de inmigrantes y como lo marcó tan notoriamente Florencio Sánchez, ellos deseaban tener mi hijo el doctor. Entonces yo cumplí con ese deseo y fui la hija doctora. La vida sigue, mis padres fallecieron y ya podía responder a mi propio deseo. Mi propio deseo creo que pasaba por jugar. Y por jugar y amasando, tocando, oliendo, empecé a jugar y dejé poco a poco la medicina, que para mí fue un gran éxito en mi vida, así como desarrollar y tener una familia. Todas las cosas de una vida socialmente correcta. Pero en este momento mi placer y mi juego y mi razón de vivir es la escultura, creo. Hablemos un minutito... La expresión de lo que uno... Hablemos un minutito de la palabra sensualidad y cómo esa expresión que yo decía al principio, a través de la yema de los dedos, con los ojos cerrados, ¿cuán importante es plasmar sin control una creación artística? Creo que hay distintos estilos de escultores y hay distintas épocas en la escultura, en la escultura, en la pintura, en las artes en general. Entonces, en este momento quizás se haga una obra artística a través de... O para demostrar o expresar una idea, una instalación. Pero no es lo mío. A mí lo que me gusta y me interesa es tocar, manosear, sentir... No sé cómo se dio eso en mí. Las obras son sensuales. No sé si yo lo soy, no creo. No, no, pero es un momento de juego muy particular que yo me permito. Cerrar los ojos, tomar una masa informe, ver cómo va desarrollando huecos, cavidades, concavidades, positivos, negativos, agujeros, prominencias. Y después lo miro, lo pongo un poco más lejos y lo miro y ahí veo que sale. Pero nunca es una idea. Siempre es una forma a la que en esta ocasión le di forma de animales. Ahí está la pregunta. ¿Por qué animales? Si es que se puede responder. Y la exposición ahora en Surarán, desde el 10 de junio, es justamente sobre, se llama Animales de Silvia. Y veíamos recién cómo la mano tocaba el pelaje de un caballo y sentía las diferentes curvas y diferentes planos. Me puedo apresurar a interpretar, ¿no? Sí, exactamente así. Sí, yo le di forma a ese deseo de modelar y probablemente lo tomé del amor que tenía mi madre hacia los animales. Ella recogía todo bicho que caminara por ahí y de las larguísimas cabalgatas con mi padre tomé el amor a los caballos. Pero esto es lo que estoy haciendo. Pero realmente lo que yo quisiera poder empezar a plasmar dentro de la escultura son representaciones simplificadas de estas obras. Ir hacia la abstracción. Es decir, un caballo que tiene forma de caballo pasa a ser formas geométricas, planos, como perfectamente estás diciendo, pasa a transformar el estilo de la obra. En este momento son animales, pero ya están abstrayéndose.